Reggae dancehall music 2023 El extremo dando para Gingraf Music Vengo de un barrio calentón y el verlo logra y un chagón balance hermano El joseo parao en el callejón loco tomo bajando como que de inebre y un camión Me lo busco en lo que sea ahora y con un micrófono Mi mamá siempre me decía Que en la calle no hay amigo que me cuide de las demás Que me cuide la falacia y de la envidia Mi mamá siempre me decía Que en la calle no hay amigo que me cuide de las demás Que me cuide la falacia y de la envidia En la mañana me levanto con un feeling Ativo pa'l joseo siempre moca con los feeling Una volante en la avenida ando triwili Si me mangan los detes no me agito siempre chilling chilling Tú le pasas una solita y rápido te dan tu banda En este mundo pa' peneta manda Si cuando el pelo te pagan te dan tu tanda Si no tiene timbal y allá adentro le ponen falda Mi mamá siempre me decía Que en la calle no hay amigo que me cuide de las demás Que me cuide la falacia y de la envidia Mi mamá siempre me decía Que en la calle no hay amigo que me cuide de las demás Que me cuide la falacia y de la envidia Mi mamá siempre me decía Que en la calle no hay amigo que me cuide de las demás Que me cuide la falacia y de la envidia Mi mamá siempre me decía Que en la calle no hay amigo que me cuide de la envidia Que en la calle no hay amigo que me cuide de las demás Que me cuide la falacia y de la envidia X3MHO El Capimero Contola Gingraf Music Coming soon Gingraf Music Group Produciendo El Super G Gingraf Music Play Latin Music At the SF Records Gingraf Urban Aliens Music Group Bop 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 bop